Ruby Gilman, crack en adolescente, es tan creativa como su título. No te sé el sarcasmo. Y vamos, si te gusta está genial. Eres libre para eso, supongo. Y a los Pro Vida les digo que esta película está protagonizada por Jane Fonda, quien dijo que todos los defensores de la vida deberían ser... ...nados. Lo digo por si acaso no quieren ir a apoyar a alguien que literalmente les desea lo peor. Pero vamos con la historia épica y revolucionaria. Ruby Gilman se ha criado entre nosotros, pero no es una de nosotros. Ruby es una Kraken, y después de 15 años de mantener su identidad oculta con éxito, el secreto se revela. No puede ser. Ahora Ruby debe descubrir quién es, pero ¿podrá hacerlo a tiempo para salvar al mundo? Lo sé. Quitas el nombre de Ruby y la palabra Kraken, y es la misma sinopsis de un millón de películas igual de malas. Y aunque ciertamente no es lo peor del cine, sí que me parece divertido que DreamWorks haya salido con esto justamente cuando tanta gente empezaba a creer que todas las películas del estudio serían como El Gato con Botas 2. Una fantasía que les advertí estallaría como una burbuja de jabón. A diferencia de Trek, Kung Fu Panda o El Gato con Botas, esta película no tiene momentos memorables, no tiene buenos diálogos y es culosalmente mediocre. El único punto positivo es el haber intentado algo con una estética medio arriesgada. Sí, lo mejor es el intento de algo, no algo concreto. Y no es que quiera ser duro, sino que realmente estamos hablando de una cosa ansiosa de tres o cuatro escenas aburridas y larguísimas. Cualquier película usaría tres diálogos para hablar de un baile escolar. Esta no, porque es especial. Mejor pasar cinco minutos en el mismo tema hasta llegar a… nada. Y así con casi todo. Y eso es solo lo bueno de la película. La parte mala es que es prácticamente un plagio. Efectivamente, la película dio mucho de qué hablar cuando salió el tráiler, debido a la gemela malvada de Ariel. La gente decía algo como, Esto será algo que Disney no podrá superar porque, mira, ellos se pusieron la sirena pelirroja que tanto queríamos. Cuando puse en Twitter que hacer esa valoración por una sirena pelirroja no tenía sentido, me dijeron lo mismo que cuando mencioné que Mario Bros. tiene un par de agujeros de guión importantes. ¿De qué lado estás, patriarca? Nos has traicionado. Dime, ¿de qué lado estás? Una pregunta que jamás creí que alguien me haría por decir lo obvio sobre una película. Pero resulta que estas clasificaciones son ya algo populares. Y para demostrar algo debes elegir entre Barbie y Sound of Freedom. Yo, personalmente, no le veo nada atractivo a la película de Barbie. Y creo que Sound of Freedom es un logro interesante del cine independiente. Y que además trata temas más relevantes que los de Barbie. Pero separar a la sociedad o a los cinéfilos entre dormidos y despiertos según el boleto de cine que compren, me parece una cosa cuanto menos aérea. Pues esto mismo pasó con Crackens y Sirenas. Debías decir que sería el gran éxito anti-Disney Walk, o de lo contrario llegaría el interrogatorio. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Para qué tanto alboroto y persecución? ¿Para que la película sea un fiasco total? Y algo que debo aclarar es que DreamWorks funciona casi igual a Disney en varios sentidos. Incluso ambos tienen departamentos de inclusión casi idénticos. Y tienen sus estudios repletos de activistas walk. Así que usar a DreamWorks como estandarte anti-walk solo porque compite comercialmente con Disney es algo tan brillante como Crackens y Sirenas. Una película que se proyectó por primera vez en uno de los festivales más walk y controversiales del mundo, el Festival Annecy. Ahora bien, imagina que Pixar saca una película que no es bien recibida y que tú como subcompetidor sacas algo muy parecido pero inferior. Es lo que hizo DreamWorks, pese al mal recibimiento que tuvo Tony Red. Y peor aún, sabiendo lo mal vista que es en esta época la saga Crepúsculo, sacan una película sobre una familia de criaturas no humanas que viven camuflados en un pequeño pueblo. Claro, al menos los vampiros se veían como humanos. Pero estos Crackens nos ven la cara y solo con decir que son de Canadá se justifica que nadie los note como son. ¿En serio algo tan importante lo dejan como chiste pasado de moda? Me atrevería a decir que este guión fue escrito en 1985 y que apenas en 2023 pudo ver la luz. ¿Canadá? ¿Desde cuándo las películas gringas no hacían ese chiste? La última que recuerdo es la familia del futuro. Pero nada, al igual que en Turning Red, aquí se hace una combinación entre la pubertad y el descubrimiento del superpoder escondido. Un superpoder que incluye un cambio de forma y que por supuesto es heredado por la madre que le oculta la verdad. Quizás, así como los superhéroes, esta sea una nueva moda en los estudios californianos. Monstruos adolescentes encubiertos, cuya propia pubertad llega para exponer al protagonista. Así que hay que hacer todo lo posible por mantener un perfil bajo en la escuela. ¿Otra vez hablamos de una metáfora sobre la regla? Espero que no. Mi madre luchó con eso y mi abuela también. Abuela, guía mi camino para saber qué hacer. Oh no, no supe cómo manejar la situación. Pero si mi madre y mi abuela me ayudan, podré llegar al baile. Por supuesto. ¿Cómo olvidar el trillado mensaje de sé tú mismo? Está bien, seré yo mismo. Pero qué tal si en lugar de imitar diseños de Wallace y Grumit, creas tu propia identidad como película. Como una película que copia todo y no sabe qué cosa quiere ser, viene a decirnos que seamos nosotros mismos. Literalmente esta película es un zancocho de Crepúsculo, Turning Red, Luca y La Sirenita 2. El mensaje no está mal, pero predicar con el ejemplo no está de más. Desde luego, yo preferiría ser mil veces mejor que yo mismo, ya que si me pongo a mí mismo como estándar no llegaré muy lejos. Solo soy un humano que no se creó a sí mismo. Si hay un mejor modelo, a ese seguiré. Y ni siquiera hemos hablado de lo que verdaderamente se acerca al plagio, que es nada más y nada menos que una trama calcada de La Sirenita 2. ¿En serio? ¿Por qué alguien copiaría la trama de la 2 y no de la original que es mejor? Bueno, los del Life Faction de La Sirenita dijeron que se inspiraron en Piratas del Caribe 4. Hay niveles. Al menos ese Life Faction opone a una chica diciendo que irá al baile con otra chica. Que si me lo preguntan, contenido no apto para los más pequeños. Lo que sí me gustó de la película es la forma en que usan la frase woke de construcción patriarcal precolonial. Ya que aunque la frase es muy popular entre los woke, en la película es nombrada dos veces, pero para mostrar la hipocresía de quienes tanto la usan. Por un lado se quejan de las herencias europeas y por el otro lado desean todo lo que trajo la colonización a América, la hipotenusa. Pero mira las similitudes con La Sirenita 2. Lo primero es que la protagonista tiene una madre que en realidad es una princesa del mar. Ahora viven en la tierra y ella tiene prohibido meterse al mar. Claro, la chica no termina de encajar en el mundo humano y su interés por el mar va creciendo. Antes de que la joven protagonista naciera, una criatura marina del bando enemigo obtuvo un tridente que le daba el poder de gobernar el mar y acabar con el reino de la familia de la protagonista. Este tridente quedó oculto y una criatura marina del bando enemigo se acerca a la protagonista para ganarse su confianza hasta conseguir que la joven ingenua robe el tridente y se lo entregue. El final obvio es la batalla contra la criatura malvada. Y entiendo que el tridente sea el símbolo de Poseidón o Neptuno, pero en una película animada, así como cambian la apariencia de los krakens y las sirenas, también pudieron haber puesto otra cosa diferente al tridente. ¿No? Es que así uno no relaciona tan pronto los actos principales de tu película con aquella que ya había hecho Disney. Por supuesto, Krakens y Sirenas cumple perfectamente con la simsonización del hombre. Las mujeres son en general más listas, tienen más liderazgo, son más fuertes y bueno, son lo mejor. Mientras que sus contrapartes son, con alguna excepción, algo poco menor a Homero Simpson, con la única diferencia de que Homero es una sátira, y eso lo justifica. Aquí se nota el filtro de lo identitario. Lo bueno es que gracias a la película, me enteré que las niñas pueden ser buenas en matemáticas. De lo contrario no lo hubiera imaginado. Y otra vez sarcasmo. Un cliché que de verdad no me gusta, es que las madres tengan que disculparse con las hijas por no haberles confiado información que consideraron demasiado madura. Es normal que los padres piensen que algunas cosas son demasiado adultas y pesadas para sus hijos jóvenes y prefieren esperar. Pero las películas te dicen que por no contarle todo a los niños, entonces la pasan mal en la pubertad. Esta es una falacia de causa falsa. El problema no necesariamente está en que los padres decidan qué información es apropiada para el niño, sino que en esta película crean el escenario para que se vea así. Fíjate en este enorme agujero de guión. ¿Por qué la madre que quería a su hija lejos del mar, la cría en un pueblo a la orilla del mar? Es como si a Superman lo hubieran criado junto a un mar de kriptonitas sin decirle nunca nada. Los escritores claramente, además de ser perezociños, crearon una situación muy conveniente para repetir su doctrina. Pero dime, ¿tú qué opinas? ¡Suscríbete al canal!